El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en la mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana. Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura. Besos, ternura. Besos, ternura, que derroche de amor. 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 Besos, ternura, que derroche de amor.